nuevamente martes así que hola seres humanos hoy como ya se nos hizo costumbre los martes les voy a contar un poco más sobre el tip que publiqué el día de hoy en redes sociales si quieren verlo directamente lo pueden hacer en mi página de facebook me encuentran como dina semsch psicóloga de la misma manera en mi cuenta de instagram y si quieren leer artículos sobre mi práctica o información al respecto en www.dina semsch.com de que platicamos ayer en el tipo platicamos de esta idea que hay que tenemos que ser sumamente inteligentes para alcanzar el éxito laboral o aún el éxito económico que deriva de nuestro trabajo y lo complicado todo esto es que estudios demuestran que no necesariamente es así porque porque sólo entre el 1 y 2 por ciento de personas que han alcanzado el éxito laboral realmente tienen un coeficiente o una inteligencia mayor al promedio entonces aquí viene la parte interesante qué es lo que realmente hace una diferencia entre una persona y otra para que algunos en efecto alcancen el éxito laboral en el rubro que sea y otros no o tal vez no lleguen a tanto y estos son factores asociados con la personalidad más que con la inteligencia qué tipo de factores por ejemplo la resiliencia de esto hemos hablado la resiliencia es la capacidad de estar en situaciones adversas hacerle frente a esas situaciones adversas aprender de esas situaciones adversas que es importantísimo y salir con el menor desgaste posible sea minimizar costos de esas situaciones además también la empatía la capacidad de comprender los demás esto nos da por ejemplo herramientas para brindar ayuda de herramientas para atender situaciones para solventar conflictos que son muy necesarios otro punto importante es la tenacidad y la perseverancia qué tan capaces somos de cumplir hasta el final algo que nos hemos prometido y una vez se van presentando obstáculos retos qué tan capaces somos de no tirar la toalla y sobrellevarlos y reponernos y otra bien importante que yo deseo con esta y sigo deseando y probablemente lo siga haciendo de aquí en adelante es la disciplina porque todos le echamos la culpa a la bendita motivación y decimos no es cierto que está motivado todo el tiempo y miren la motivación no estira para tanto la motivación es un ratito y sí en efecto sirve como motor pero realmente la que hace una diferencia una diferencia sustancial es la disciplina porque porque la disciplina es esa que hace que nos levantamos que nos levantemos y hagamos lo que tenemos que hacer para lograr lo que queremos lograr la motivación por otro lado es imaginarnos eso que queremos lograr pero eso se logra día a día y eso son parte de las cosas asociadas a la personalidad no necesariamente a la capacidad intelectual que hacen que alguien realmente alcance el éxito así que recuerden si es importante cultivarse intelectualmente si es importante formarse en el área que sea necesaria para el trabajo que queremos realizar pero es igual de importante cultivar nuestra personalidad hasta la próxima o o o o o o o